Soy Gregorio Calvillo y estos son los hechos al momento. Se formó una grieta que cruza una calle en la colonia Víctor Puebla, esto en Texcoco, Estado de México. El reporte ya fue enviado a Protección Civil Estatal para determinar las causas. A decir de las autoridades, podría tratarse del drenaje o que la colonia fue edificada sobre lo que era el lago de Texcoco. México obtuvo seis medallas en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se llevó a cabo en Oslo, Noruega. Dos de los ganadores están a punto de terminar su ciclo olímpico. Han logrado cosechar más triunfos gracias al apoyo de Grupo Salinas y Guillermo del Toro. Ahora buscarán ingresar a universidades en México y el extranjero. Hasta aquí la información 10.30 de la noche. Los espera Javier Alatorre. Con estas y otras noticias continúen con Hasta Cabo. ¡Gracias!